En Berkeley la universidad despertó limpiando las marcas de una noche violenta, vandalismo que según los mismos estudiantes no tuvo nada que ver con ellos. Y mucha de la gente que vino hizo este desastre, no son estudiantes, son anarquistas se llaman, y terrorizaron toda mi escuela. Vestidos de negro y con los rostros cubiertos, los anarquistas transformaron una protesta pacífica en una violenta batalla de destrucción, prendiendo fuegos y rompiendo ventanas. Como querían los manifestantes, la violencia obligó a cancelar la presentación de Milo Yiannopoulos, un editor de Braper News que esta tarde reaccionó a los eventos en Facebook. Diciendo que la izquierda se siente muy amenazada por la idea de que un conservador puede ser persuasivo e interesante. Las reacciones a sus provocativos comentarios considerados racistas han hecho que universidades en Davis y Los Ángeles cancelaran sus presentaciones. Esta mañana el presidente Trump dijo en un tweet, Si la Universidad de Berkeley no permite la libertad de expresión y practica la violencia contra personas inocentes con un punto de vista diferente, ¿no fondos federales? Terminó diciendo en forma de pregunta. Precisamente esta universidad, la Universidad de California, aquí en Berkeley, es conocida desde los años 60 como la cuna del movimiento de libre expresión. Y esté uno en desacuerdo o en acuerdo con el frustrado orador de anoche, la controversia en no permitirle hablar pone a Berkeley en una muy cómoda situación. ¿Tú crees que habría que haberlo dejado hablar? Yo creo que no, porque él siempre es conocido por traer mucho racismo, mucho odio a la gente. Pero esta es la cuna de la libertad de expresión. Entiendo eso, pero ese tipo de freedom of speech es... ¿Libertad de expresión? Ajá, está creando racismo. Por su parte, la universidad condenó la violencia y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión, aunque los puntos de vista no siempre sean populares. En Berkeley, California, Luis Mejid, Univisión.